Nosotros veníamos allá y el agua bajaba, como en chorro. ¿No se acuerdan? El agua bajaba y venía descendiendo desde arriba. Todo era un escurridero de agua. Y aquí había un camino, ahora es lo que llamamos la carretera, bueno, la calle. Una veredita que había cuando pasaba la gente. Estaba la gente, había un árbol de zapote aquí. Entonces la gente venía caminando de polo, yo creo que se desviaban para tomar agua, porque había mucha agua. Y luego se seguían. Y son los que dicen que algunos de ellos podían ver a las sirenas. El día de hoy me encuentro en la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, en San Andrés Cholula. Y hoy vamos a platicar de una de las leyendas más misteriosas del lugar. Así que, ¿está grave la idea? Quédate y acompáñame en este nuevo relato. Esta es una leyenda única dentro de San Andrés Cholula, en Puebla, que habla sobre una sirena llamada Siguapile. Tlaxcalancingo es una zona del municipio de San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, cerca de la carretera federal Puebla-Tlixco, que resguarda una leyenda sobre una sirena llamada Siguapile. Cuenta la leyenda que ese pueblo estuvo rodeado por cuatro cerros. De los cuatro fue en el cerro Ashokotzin, donde ocurre la leyenda. Se dice que era un sitio donde desaparecía en distintas ocasiones la sirena Siguapile, sentada en la cima del cerro, cepillando su cabello, y solamente se dejaba ver por los hombres vecinos del cerro. En el pueblo de Tlaxcalancingo cuentan que ella pedía cosas materiales y favores a cambio del agua que corría por las zanjas que cruzaban los terrenos de los habitantes. Cabe recordar que Puebla es un estado con clima árido, por lo que un pueblo de ese entonces necesitaba agua para subsistir. Y un brujo le dijo a ese pueblo, que después de encontrar agua, platicó con una sirena, y ella le dijo que hiciera zanjas, para que el agua pudiera correr y llegar a su pueblo. También la sirena le dijo al campesino que debía cavar un hoyo en donde brotaría el agua, pero ahí mismo debía enterrar a una mujer joven. Luego, el campesino fue al pueblo, avisarle a los demás habitantes, y la incertidumbre en el pueblo acrecentó, por no saber quién sería la joven que enterraría, hasta que un borracho ofreció a su hija, por lo que fue consentido días previos al sacrificio con alcohol, mientras que a su hija se la llevaron a Tlisco, justamente en lo que llegaba el día. El brujo acompañado de los habitantes de la comunidad, juntaron una jícara roja agua, y fueron a manera de peregrinaje al lugar, donde cavaron el hoyo, regaron el agua sobre la joven enterrada. A los pocos días empezó a brotar mucha agua, y desde entonces ha sido un pueblo abundante en agua, y por consiguiente susceptible a la agricultura, y en menor medida a la apicultura. Lo que cuentan los viejos es que venía la gente y no veía nada, pero decían, solamente los que tengan el corazón dulce, son los que pueden ver a la sirena. Nadie, nadie más. Cuentan que si uno iba pasando, por ejemplo, allá arriba había otro camino, la sirena salía de acá y la iba a encontrar, la abrazaba a uno por atrás y no lo dejaba moverse, pidiéndole lo mismo. Muchas historias. Esta Siguapipil, porque es el nombre de Nabor, no era mitad mujer y mitad pescado, era mitad mujer y mitad serpiente. Y en diferentes lugares, esta agua que bajaba, se prolongaba en un riachuelo, que nosotros le llamamos el Chastla, que se iba a desembocar hasta el río Atoyate, cruzaba por lo que hoy es gobernadores, luego llegaba hasta lo que hoy es la vista country, por ahí. Por ese lugar estaba un lugar que le llamaban el Temazcalac, acá, era con una presa en donde se juntaba mucha agua y mucha gente decía que ahí veía también a la Siguapipil. El otro lugar es en el otro riachuelo que bajaba de la parte de Xicozingo para abajo, que le llamamos Los Álamos, ahí también decían que donde estaba la presa también la veían ahí. Algunos le cuentan que con el cabello negro y todo, y otros que con el cabello rubio, que no nada más era una, eran varias, que las veían. Aquí ya, pues, es cuestión de el que lo cuenta, ¿no? Que narraban y lo que decían. Pero era eso. Lo que sí es cierto es que yo sí vi el agua que salía, que bajaba, la gente, desde tiempo inmemorial, le decían a Xocotzin, que quiere decir agua agria, que era agua un poco agria, y entonces lo tenían en mucha estima, y del nombre del agua el promontorio tomó ese nombre. Le llamaron el cerrito de la Xocotzin, o el cerrito donde baja el agua agria, que es este. Y así se quedó para la posteridad, hasta nuestros días, que el terreno, toda esa área, esta área grande que pertenecía al pueblo, se le donó a la Secretaría de Educación Pública para que se construyera aquí la secundaria. Por eso se bardearon todo. Antes era tierra comunal, tierra de la población. Junto con los terrenos por donde bajaba ese riachuelo, esos terrenos se llamaban Ciénaga, Cuastenantla, porque eran muy lodosas y era una gran extensión de tierra que cuando el gobierno de Juárez con las leyes de reforma prohíben que los ayuntamientos posean, los pueblos posean bienes terrenales, decían esos véndanlos o a ver qué les hacen. Lo que hicieron en ese tiempo fue ponerlos en arrendamiento con gente del pueblo. Y así se quedó. Murieron esos señores, sus hijos, y los hijos de sus hijos, de sus hijos, cuando les reclamaron por las tierras dijeron es que eso me lo dejó mi papá. Entonces se llevó un juicio de tal manera que tuvieron que ceder de que esos terrenos sí son del pueblo. Entonces sí los querían, pero tenían que pagarlos, tenían que pagarlos y pagaron por ellos. Y entonces sí se les quedó a diferentes personas de esos terrenos de mucha humedad y cuando bajaba el agua. Como el agua dejó de fluir, entonces ya todo se secó ahora. Y ahorita que hacen el periférico y por parte en dos toda esta zona y se pierde todo el ámbito que había. Lo característico de este territo es que esta piedra es un poco rosada, dura, toda está conformada de ella. No sabemos bien a bien de dónde vivimos. Actualmente en lo que resta de la Xocotzin existe un monumento dedicado a Cihuapile, o Xirena de Tlaxcalan 5. Ese cerro actualmente pertenece a la secundaria oficial Belisario Domínguez Palencia, en Cholula. Y es cuna de esta increíble leyenda. Hasta aquí llegamos al final de este video. No se te olvide que este te gustó. Nos vemos la próxima semana con una historia más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!